Segundo partido de pretemporada y segundo gol en tu cuenta particular. Sí, pero ahora creo que lo menos importante es hacer goles, es coger sensaciones, notarte bien físicamente, coger minutos y ritmo y ver que el equipo va creciendo día a día. ¿Cómo te notas? Hemos visto muchas más cosas que el otro día, el equipo mucho más equilibrado, con más juegos, más cositas. Sí, hoy cambiamos el sistema, se vio claramente, el equipo mejoró, también vimos más matices de sistema que el otro día y creo que por ahí ha estado un poco la mejoría del equipo. Hemos competido bien, hemos presionado muy alto y la verdad es que el equipo ha estado bien. Te preguntaba cómo te encuentras a nivel individual, físicamente, psicológicamente, cómo te encuentras. Bien, muy bien, sí que es verdad que la primera semana no pude completar todas las sesiones por la molestia de Kuaiz en Norga, las trabas del año pasado, lo mejor era parar unos días, ahora me encuentro bien, estoy completando todas las sesiones y de ahí para arriba. ¿Cómo estáis viendo los fichajes y los refuerzos, las llegadas de nuevos compañeros? Algunos de ellos coincidieron contigo en la posición, tiene buena pinta, ¿no? Lo estaba reclamando a la afición y los fichajes más o menos importantes están llegando. Sí, ayer se anunciaron dos jugadores de un nivel muy alto, que vienen del fútbol profesional, que es donde vamos a estar y que han hecho buenos años en sus clubes, ¿no? Juanma, bueno, qué te voy a decir, si hizo goles el año pasado en segunda, la verdad es que el mercado está siendo largo, el club está poniendo todo de su parte para atraer a los mejores jugadores y se está anotando. Dicen los compañeros que hay diferencias entre Rubén de la Barrera y Rubén Alves. No sé, ¿tú qué opinas primero y después qué sensaciones te está dejando el nuevo míster? Muy buena, se ve una persona muy trabajadora que conoce muy bien todos los aspectos del juego. Es diferente a Rubén, ¿no? Ese juego de posición, pero sí que es verdad que nos está dando también otros registros que a lo mejor no manejábamos a la perfección y bueno, todavía es pronto para evaluar al míster, pero a día de hoy creo que todo el equipo está encantado, la gente del club también con él, porque está haciendo un buen trabajo. Tú eres capitán, Manu, capitán, ¿qué objetivo ahora mismo te marcas tú para esta temporada en cuanto al albocero a los pies? Nada, sumar 50 puntos lo más rápido posible y bueno, a partir de ahí se habrá, pero a día de hoy es 50 puntos, 51 como hace dos años y nada, a partir de ahí a crecer como equipo, ¿no? Ya se nota la mejoría una vez el equipo coja confianza, empiece a sumar puntos y bueno, eso al final el aceite viene desgraciadamente de primera rev, tiene que crecer y para eso estamos aquí. Se habla de Michael Mesa como nuevo futbolista, tú has compartido vestuario con él, ocurrió lo de Cádiz, ¿no? Lo recordamos, ¿qué te parece si finalmente llega al club? Ojalá, no, al final los buenos jugadores siempre quieres que estén cerca y espero que pronto, si es así, si el club lo estima oportuno, venga a ayudarnos porque así va a ser, porque aparte de futbolísticamente, personalmente guardé una amistad con él y la verdad es que creo que personas así hacen falta siempre en un vestuario. Tú ya te quedas como uno de los pesos pesados del vestuario, ¿cómo se afronta esa responsabilidad? No, encantado, al final tenemos un reto por delante muy bonito, hemos conseguido volver, que de los que descendieron el año anterior no lo ha conseguido nadie, hicimos algo muy difícil, aparte de cómo se produjo también, que fue increíble. Ahora este año toca disfrutar, disfrutar compitiendo, sabemos que va a ser un año muy largo y nada, estar mentalizados de lo que puede pasar, que no va a ser toda semana bonito e intentar hacer lo mejor posible, trabajar, mentalizar a la gente que no ha tenido experiencias en el fútbol profesional y que aquí vamos a sufrir, pero hay que disfrutar de ese sufrimiento y no hay otra. Volviendo un poco al partido, no sé si crees que ha cambiado mucho desde la expulsión del jugador de Lucan. Bueno, en ese momento íbamos, bueno, hemos hecho el 2-0 en ese momento y ha sido también un poco, relajación que no debería de ser, porque hay que matar los partidos, porque en segunda va a ser así, hay que aprovechar todos los momentos y si el aerolítero te da esa, bueno, el rival se equivoca y te da esa posibilidad, la verdad que hay que aprovecharlo, es verdad que a mejor para un partido medio pretemporal no es lo más adecuado, porque al final rompe un poco el ritmo del partido, el partido deja de ser lo mismo que al final hay que competir, pero es entrenar, llenar las piernas para la liga y la verdad que deja de ser lo mismo. Manu, ¿qué te pedes tú a ti mismo de cara al inicio de la temporada? Bueno, seguir mejorando los números, seguir ayudando al equipo, que es lo más importante, y ayudar a todos, a los que vengan nuevos, a los que no hayan tenido la oportunidad de jugar en el fútbol profesional, porque había aquí gente que no lo había logrado y que lo merece, y nada, ayudar a los compañeros y salvarnos.